He subido montañas rusas, nadado con delfines y hasta piloté un avión, pero nada, nada supera la sensación de venganza. Y hay más de una variedad de venganza. Hay venganzas completamente despiadadas, venganzas calculadas, venganzas que arruinan vidas y que se podría decir que van demasiado lejos. Bueno, en este video las encontrarás todas, así que prepárate y echemos un vistazo a casos aún más extremos de venganza que fueron prácticamente nucleares. Broma de venganza Todos conocemos a una persona que lleva las bromas demasiado lejos, como lo hizo una vez el usuario de Reddit, Tarzan is my pony. Trabajó con una mujer que se excedía un poco con las bromas, ya fuera deslizando diapositivas inapropiadas de Tarzan en presentaciones de PowerPoint o ocultando las llaves del auto de su compañero de trabajo y salir de la oficina. La reprendieron varias veces, pero eso no pareció detenerla. Entonces, una mañana después de las celebraciones de su cumpleaños, Tarzan llegó a la oficina con mucha resaca. Agarró la botella de agua que había dejado sobre su escritorio y tomó varios tragos grandes antes de darse cuenta de que no era agua, sino vodka. Mientras él se sacudía por todas partes, su feliz cumpleañera de trabajo comenzó a reírse tontamente. Fue reprendida de nuevo, pero casi no mostró ningún remordimiento, por lo que Tarzan decidió darle un trago de su propia medicina. Sabiendo que ella era una ávida amante de los perros y vegana, decidió golpearla donde más le dolía. Una mañana antes de que ella entrara a trabajar, él imprimió un montón de carteles de un perro perdido y los colocó con alfileres afuera de la oficina y en algunos establecimientos locales. Ella quedó enamorada, tomó uno y preguntó en la oficina si alguien había visto al pobre perro. Evidentemente, al ser una invención total, nadie lo había visto. Sin embargo, al día siguiente, Tarzan compró piel sintética y un collar que había comprado online, junto con un litro de jarabe de maíz rojo. Una vez que llegó a la oficina, Tarzan salió y se dirigió directamente a su auto. Untó jarabe de maíz a lo largo del costado del auto, lo salpicó con piel sintética y dejó el collar enganchado en el paso de rueda. Para cualquiera que no se diera cuenta, parecía como si ella hubiera golpeado a un perro. Luego Tarzan regresó a su escritorio y esperó a que volaran los fuegos artificiales. No pasó mucho tiempo antes de que alguien asociara los carteles del perro desaparecido y la escena del crimen en el auto, y la gerencia la llamó para echar un vistazo. Estaba angustiada, no podía explicar lo que había ocurrido, pero solo podía concluir que debía haber golpeado al perro desaparecido, lo cual ahora toda la oficina sabía. Estaba tan horrorizada y angustiada que en ningún momento ella ni nadie más se dio cuenta de que todo el montaje era falso. Y así la molesta bromista vegana amante de los perros pronto se hizo conocida en toda la oficina como una asesina de perros sin corazón, y Tarzan no corrigió a nadie. Ella renunció poco después. Supongo que pensó que sus días allí habían terminado. No te metas con abuelita Si hay una regla a seguir en la vida es no meterse nunca con las personas mayores. No, en serio. Incluso el viejito más amable y dulce puede ser un maestro de la venganza. Como aprendió el usuario de Reddit, Remote Syllabove7412. Estaban visitando a sus abuelos cuando notaron que el lote al lado de su casa estaba vacío. Qué extraño, definitivamente había una casa allí antes. Preguntaron a sus abuelos dónde se había ido y vaya que tenían una historia. Al parecer los vecinos que habían vivido allí eran desagradables. Eran ruidosos, agresivos y su hijo incluso había irrumpido en la casa de los abuelos, robando parte de la colección de guitarras del abuelo. Afortunadamente todo estaba asegurado y enviaron al hijo a la cárcel, pero eso hizo aún más difícil tratar con la familia. Eran incluso más ruidosos, más agresivos y al final empezaron a acosarlos a diario. Entonces la abuela se puso a pensar. La casa en la que vivían estaba alquilada, pero el propietario no se molestó en mantenerla y no la habían cuidado adecuadamente durante años. Con eso en mente, la abuela llamó a las autoridades locales con inquietudes sobre la propiedad. Y pronto un funcionario salió a hacer una inspección de rutina. El estado de la casa era tan malo que se consideró inhabitable, y a los pocos días el propietario desalojó a los vecinos. Ahora el propietario estaba enojado y después de enterarse de que era la abuela de Silavut la que había denunciado la casa, él comenzó a lanzarles insultos y abusos cada vez que pasaba por allí. Pero la abuela no había terminado allí, ni mucho menos. Llamó con insistencia todos los días durante semanas a distintos servicios estatales, quejándose de la casa y del peligro que representaba. Esto hizo que el propietario recibiera un montón de multas. Sin embargo, se negó a pagarlas, por lo que todo se llevó a los tribunales. Cuando no se presentó ninguna cita en la corte, se emitió una orden de arresto. Finalmente, después de unos meses de que el propietario no se presentara, un equipo de demolición llegó a la antigua casa y en una semana la habían demolido con excavadoras. Entonces, la abuela no solo se deshizo de sus malos vecinos, sino que también se aseguró de no tener que volver a lidiar con ningún otro vecino nunca más. Moraleja de esta historia, no te metas con los mayores. Picazón por venganza Muchas historias que encuentro logran su venganza en detalle, pero algunas son tan simples que tienen más impacto. Como la historia del usuario de TikTok, Sujuni. Descubrió que su novio la estaba engañando, pero en lugar de enojarse decidió comprar algunas chinches. ¿Cinches? ¿Los pequeños y espeluznantes insectos chupadores de sangre que se esconden en los muebles y te dejan con desagradables bultos rojos que te pican? Sí, chinches. Que luego esparció por toda su habitación antes de terminar con él. De esa manera, cada vez que invitaba a una chica nueva a su casa, a ambos se explicaba mucho muy rápidamente, haciendo que pensaran que él tenía algo contagioso. Al principio, no pensé que esta historia fuera cierta. Quiero decir, ¿dónde diablo se pueden comprar chinches? Bueno, después de una rápida búsqueda en Google, en muchos lugares al parecer. Algunos de estos lugares incluso ofrecen servicios de suscripción para chinches. Bueno, si eso no te hace pensar dos veces antes de engañar a alguien, no sé qué lo hará. Ahora bien, ¿alguna vez has lidiado con una venganza o has escuchado algún extrema que ha ido demasiado lejos? Bueno, ¿por qué no me lo cuentas en revenge.viamace.com? Y quién sabe, tu historia podría aparecer en la próxima serie. Muy bien, ¿ahora dónde estábamos? Convertirse en soldado es una de las carreras más desinteresadas que una persona puede emprender, más aún si fueras el próximo, pobre, ahora eliminado usuario de Reddit. Era un soldado a punto de ser enviado a Irak, algo que a su esposa en ese momento no le gustaba. No tenían hijos y ella no tenía trabajo, pero cuando se despidió de él entre lágrimas en el aeropuerto, le prometió que cuando él regresara, formarían una familia. Esta promesa mantuvo a nuestro soldado activo mientras estaba en el campo, junto con los mensajes de texto y las llamadas regulares que compartían. Pero después de unos meses, de repente empezó a actuar distante, posponer sus llamadas o no responder a sus mensajes. Él no pensó mucho en eso al principio, pero un día ella le envió este mensaje de texto. Hola, cariño, te veré después del trabajo. ¿Quieres que te guarde mis obras? Él estaba a más de 16.000 kilómetros de distancia, a quién ella llamaba cariño y con quién compartía su comida. Él esperaba que fuera una de sus amigas, pero cuando él la confrontó, ella rápidamente se derrumbó y reveló que lo había estado engañando. Estaba desconsolado y acordaron divorciarse cuando él regresara, pero un mes antes de que eso ocurriera, ella le informó que en realidad estaba embarazada. Obviamente no de su bebé. Fue un golpe bajo, pero con una heroica cantidad de moderación, nuestro soldado no hizo nada mientras la veía mudarse a un estado diferente a 10 horas de distancia con el nuevo papá de su bebé. Durante los siguientes cinco meses, nuestro soldado lentamente reconstruyó su vida y entonces un día recibió una llamada telefónica. Era su ex esposa. Había tenido una gran pelea con el papá de su bebé y no sabía dónde ni qué hacer. Y finalmente nuestro soldado vio una oportunidad de venganza. Con calma le dice por teléfono, lo siento, ese no es mi problema, y cuelga. Al mes siguiente ella vuelve a llamar. Habían tenido otra pelea. Estaba desesperada por dejarlo. El soldado responde, ¡Ah, qué lástima eso apesta! Espero que todo se resuelva. Y le cuelga el teléfono otra vez. Y luego al mes siguiente llama por tercera vez. Esta vez él la estaba engañando con dos chicas. Ella dice que lo siente, que lo ha arruinado todo y que si la aceptaría de regreso. Lo pensó durante un segundo antes de responder nunca y colgar. Y con eso demostró que a veces la venganza más nuclear que se puede obtener es simplemente decir no. Estaciona allí Encontrar un estacionamiento decente en una ciudad concurrida puede ser un infierno. Aunque un usuario de Reddit, a quien llamaré Will, descubrió que su situación particular de estacionamiento tenía un giro exasperante. Vivía en un complejo de apartamento en Lisboa, Portugal y era dueño de un puesto de estacionamiento privado. Un día Will notó que un auto que no era suyo estaba usando su espacio. Estacionó en la calle ese día y dejó una nota en el autoimpostor. Pero al día siguiente notó que la nota había desaparecido. Aunque su lugar todavía estaba ocupado. Después de preguntar, supuso que la persona que usaba su lugar era una señora que vivía en un apartamento arriba de él. Él llamó a su puerta y le pidió cortesmente que moviera su auto. Pero ella afirmó que el lugar era suyo. Confundido, preguntó por el lugar de estacionamiento registrado en su departamento. Ella respondió groseramente que lo estaba usando como almacenamiento. Que su espacio estaba vacío cuando lo encontró por lo que ahora era suyo y que no movería su auto. Antes de cerrarle la puerta en la cara. Will decidió con calma llevar esto al administrador del edificio. Pero le dijeron que no podían hacer nada. Un día se dio cuenta de que ella había movido su auto y estacionó su auto en su lugar. Pero a la mañana siguiente, alguien había rayado el costado del auto. Ese fue el colmo. Era hora de vengarse. Se puso en contacto con un amigo suyo que era dueño de una empresa de grúas. Y luego, una mañana temprano, engancharon su auto a una grúa y lo sacaron del espacio de Will. Inicialmente pensaban dejarlo en un pueblo cercano para darle una lección. Pero luego su amigo dijo en tono de broma, ¿dejémoslo en Madrid? Desde Lisboa, Madrid está a unos 624 kilómetros de distancia en el país vecino de España. Para dos chicos que no tenían nada más que hacer, sonaba perfecto. Así que remolcaron el coche a otro país, lo dejaron en un lugar ilegal junto a una comisaría de policía, pasaron la noche en la preciosa Madrid y volvieron a casa al día siguiente. Para asegurarse de que el auto nunca encontrara el camino de regreso, el amigo de Will incluso quitó las placas. Dos semanas después y sin señales del auto por ningún lado, Will pudo usar su espacio cuando quiso y pudo ir a Madrid. Creo que aquí todos sabemos quién es el ganador. Feliz Navidad Hay un círculo especial en el infierno reservado para las personas que roban paquetes de los porches. Aunque hay uno aún más profundo para las personas que se niegan a devolver artículos enviados por error a la dirección equivocada. Afortunadamente, Vintage Patriot tiene una historia que exige una venganza increíble contra este tipo de persona. Patriot y su esposa criaron a muchos niños desafortunados, por lo que para Navidad ahorraban y los mimaban mucho. Un año después de pedir todos sus juguetes y golosinas a un minorista en línea, se dieron cuenta de que habían ingresado su antigua dirección. La empresa no realizó el cambio por lo que no tuvieron más remedio que preguntarle al nuevo residente de su antiguo edificio si podía recibir los paquetes. Pero el chico que vivía allí era un gran grinch. A pesar de que Patriot le explicó la situación, se negó a devolver los paquetes y se quedó con todo para él y su propia familia. Patriot estaba furioso, así que decidió darle a este chico un regalo que nunca olvidaría. Vigiló el apartamento durante horas, lo vio llegar al complejo y luego esperó a que cayera la noche. Cuando oscureció, se dirigió al auto y asegurándose de que nadie lo viera, sacó algunos huevos, una lata de pintura en aerosol negra y un cuchillo. Procedió a garabatear frases como tramposo, destroza hogares y fertiliza estos huevos por todo el auto. Rompieron los huevos contra el parabrisas y cortaron los neumáticos. Luego regresó sigilosamente a su auto y se fue. ¿Viste lo que estaba buscando? Sí. Patriot estaba haciendo que pareciera que el imbécil había dejado embarazada a alguien. Alguien que no era su esposa. Cuando Patriot regresó al día siguiente, el auto ya no estaba y notablemente tampoco el Grinch. El exterior de la casa parecía como si alguien hubiera sido expulsado de ella, con artículos y ropa esparcidos por el patio. Aunque no había forma de saber con certeza qué había ocurrido, era el mejor regalo de Navidad que Patriot podría haber querido. Llegar a despegar Compartir una habitación con alguien con quien no te llevas bien es una cosa, pero compartir tu habitación con alguien que es absolutamente asqueroso es otra. Como descubrió la usuaria de Reddit Stalajit68 en los años 1980. Durante sus años universitarios, su campus emparejó a Stalajit con una compañera de cuarto a quien sus padres le dieron una asignación sustancial. Sin embargo, gastó todo ese dinero en intensas fiestas y como nunca le sobraba nada para comer, robaba la comida de Stalajit. Al ver la dirección que estaba tomando esto, Stalajit pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su abuela que vivía cerca. Cuando finalmente regresó, descubrió que su compañera de cuarto se había mudado con un amigo y los dos juntos habían destrozado por completo la habitación. Era asqueroso, pero técnicamente Stalajit todavía vivía allí. Así que al final del semestre, cuando tuvieron que devolver las habitaciones a la universidad, fue a Stalajit a la que le dijeron que era necesario limpiar la habitación. Stalajit se lo dijo a la compañera de cuarto, pero ella simplemente respondió, no me importa. Entonces, mientras su compañera de cuarto estaba afuera un día, Stalajit se puso a trabajar limpiando todo. Y me refiero a todo. Todos sus costosos productos de maquillaje y belleza, basura. Televisión costosa, basura. La colección de sustancias escondidas por la habitación, basura. Después de quitar todo lo que no estaba allí antes de mudarse y limpiar la habitación, Stalajit abrió todas las puertas del lugar y aplicó una tira de sellador en las bisagras de cada una. Una vez que el inspector estuvo conforme, cerraron cada una de las puertas detrás de ellos, sellando las puertas. Teniendo en cuenta que la compañera de cuarto no sabía que todas sus cosas habían sido tiradas, tendría que derribar la puerta para entrar, momento en el cual todo el daño resultante recaería directamente sobre sus hombros. Nada como dejar a alguien que no te agrada en una situación complicada. Burocracia nuclear Las historias de venganza personal son satisfactorias, pero las de venganza burocrática tienen presupuesto. Por ejemplo, retrocedamos hasta 2015 y vayamos a Kilburn en Londres, Inglaterra. Aquí fue donde un inversor inmobiliar extranjero llamado Ori Califf compró un pub llamado Carlton Tavern. En abril de ese año, Ori hizo demoler el pub para dar paso a un bloque de apartamentos. Solo había un problema. El pub era un edificio protegido de grado 2. Originalmente se construyó en 1920, reemplazando un pub anterior que había sido bombardeado por los alemanes durante el ataque de 1918. Se consideraba una piedra angular del patrimonio cultural de la zona y estaba notablemente bien conservado. hasta tal punto que cuando la organización benéfica herencia inglesa lo inspeccionó, hicieron registros de toda su distribución para poder restaurarlo después de un desastre natural. Estuvieron a punto de anunciar su nuevo estado protegido de grado 2 en los días siguientes, excepto que un desastre no tan natural afectó al pub. Fue demolido por su propietario. Aquí está la cuestión. Incluso si posees una propiedad en Inglaterra, un edificio con estado protegido solo puede modificarse con un permiso de planificación muy específico. Yori no había obtenido ese permiso de construcción con la esperanza de que demoler el pub antes de que se le otorgara oficialmente el estatus de grado 2 le permitiría construir sus apartamentos y venderlos para obtener una ganancia rápida. No hace falta decir que el gobierno no estaba contento con esto y quería enviar un mensaje a cualquier otro promotor inmobiliario que estuviera pensando hacer lo mismo. Y vaya que lo hicieron. Apenas un mes después, en mayo de 2015, el ayuntamiento ordenó a Ori que reconstruyera el pub exactamente como estaba antes de la demolición, ladrillo a ladrillo. No estoy bromeando, tuvieron que recuperar todos los ladrillos que pudieron de la demolición y reutilizarlos para reconstruir el pub exactamente como estaba, como el peor rompecabezas del mundo. Ori también tenía solo 24 meses para completar la restauración y no podría vender nada en esa tierra a menos que lo hiciera. Ori inmediatamente intentó apelar contra esta medida pero su apelación fue anulada y para poner el último clavo en el ataúd también le denegaron el permiso de obras para reutilizar las habitaciones encima del pub como apartamentos. Las obras de reconstrucción comenzaron en 2017 y no fue hasta 2021 que finalizaron. Se estima que los esfuerzos de reconstrucción le costaron a Ori más de 2 millones de dólares además de una montaña de papeleo. De alguna manera los británicos lograron una venganza pasivo-agresiva de nivel nuclear sobre un pop. Sí, eso suena bien. Ahora puedes besar al padrino Ahora, por razones personales, mis historias favoritas son aquellos en donde atrapan a los infieles. Y esta próxima historia podría ser una de mis favoritas de todos los tiempos. Proviene del usuario de Reddit Ultimate Ori quien en 2020 vivía con su entonces prometido en una casa de su propiedad. El día de Navidad Ori descubrió que la había estado engañando. De manera desagradable se lo había contado a casi todos los demás excepto a ella porque estaba planeando dejarla pero estaba en el proceso de conseguir una nueva residencia. Aparentemente a la persona con la que estaba engañando no le agradaba lo suficiente como para dejarlo mudarse. Es comprensible que Ori estuviera destrozada pero como una campeona absoluta aceptó la situación y esperó pacientemente a que él se mudara. No solo 3 meses después todavía vivía en su casa. Su búsqueda de una nueva residencia fue inexistente y asumió claramente que podía liberarse de Ori y seguir viviendo allí sin dejar de ver a su otra chica. ¡Qué audacia! De alguna manera Ori tomó el camino correcto y dejó pasar esto hasta que un día él comenzó a revisar la aplicación de citas de Tinder con el volumen de su teléfono a todo volumen. Ella le pidió que no lo hiciera pero él la ignoró. Este nivel de falta de respeto fue la gota que colmó el vaso y Ori decidió darle una probada de su propia medicina. Le envió un mensaje al mejor amigo de su prometido un hombre que habría sido el padrino de su boda y comenzó a coquetear con él. Al principio fue solo para molestar a su ex pero finalmente los dos descubrieron que en realidad tenían mucho en común particularmente lo aborrecible que les había parecido el comportamiento de su ex. Con el tiempo el coqueteo de venganza se volvió serio y empezaron a salir y con eso Ori finalmente echó a su ex de la casa de una vez por todas. Al no tener a dónde ir se vio obligado a regresar a vivir con sus padres. Mientras tanto Ori continuó saliendo con su nueva pareja durante dos años hasta que él le hizo la pregunta. Ella dijo que sí y se casaron. Lo que comenzó como un coqueteo de venganza se convirtió en una venganza involuntaria a nivel nuclear. Casarse con el mejor amigo de su ex y para hacer todo aún más dulce lo último que escuchó Ori es que su ex había sido expulsado de la casa de sus padres y nunca podría salir oficialmente con la chica con la que la había engañado. Imagino que tampoco recibió una invitación para la boda. Divorcio Ok, eso me quitó la picazón de infidelidad pero veamos otro como regalo ¿les parece? En 2016 un usuario de Reddit ahora eliminado al que llamaremos Aaron publicó una historia que francamente suena irreal. Aaron estaba felizmente casado con su esposa a quien llamaremos Janice y tenía dos hijos. cuando atravesaron una mala racha. Estas cosas ocurren pero un día Aaron notó que Janice pasaba más tiempo de lo habitual en su teléfono. Ella dijo que estaba enviando mensajes a sus amigas por lo que él no pensó más en eso. Sin embargo un día estaba cargando un viejo iPad para su hijo cuando apareció en la pantalla una avalancha de notificaciones de mensajes de Facebook. Al parecer su esposa había iniciado sesión en su cuenta de Facebook en el iPad hace algún tiempo y nunca había cerrado sesión. Y fue entonces cuando su corazón se hundió. Las notificaciones mostraban que su esposa estaba enviando mensajes a otro hombre llamémoslo Dick. Ella estaba coqueteando con él seduciéndolo abiertamente y burlándose de Aaron. Conmocionado hasta la médula Aaron observó la avalancha de mensajes en tiempo real pero no dijo nada. Pasó los siguientes días pensando y tomando capturas de pantalla de la conversación mientras actuaba lo más normal posible con Janice. Pronto la pareja se estaba enviando mensajes de te amo el uno al otro y fue entonces cuando Aaron supo que tenía que hacer un plan para salir de allí. Se puso en contacto con un abogado con todas las pruebas de captura de pantalla que tenía y comenzó a hacer planes en secreto para dejar a Janice. Pero entonces ocurrió algo. Dick le envió un mensaje diciendo que vendría a la ciudad a pasar un fin de semana y que había reservado un hotel para que Janice pudiera visitarlo por razones íntimas. Janice estaba encantada y rápidamente le mintió a Aaron diciéndole que ella y sus amigas habían reservado un fin de semana de spa. Aaron podría haberla confrontado allí mismo pero en lugar de eso le dijo que fuera y se divirtiera. Así que empacó sus cosas y se fue y Aaron le dijo que se divirtiera. Claramente pensó que se había salido con la suya. Sin embargo horas más tarde Aaron llegó a la recepción del hotel en el que se alojaba Dick y preguntó al personal del vestíbulo si podía llamar a la habitación de Dick. Ellos lo hicieron. Dick contestó el teléfono y Aaron le dijo que enviara a su esposa pero Dick afirmó que no tenía idea de lo que estaba hablando por lo que Aaron mencionó que sabía que Dick también estaba casado como había visto su perfil de Facebook y que si no quería que Aaron le enviara mensajes a su esposa que le dijera a Janice que bajara al vestíbulo. Efectivamente unos minutos más tarde llegó Janice luciendo nerviosa. Luego Aaron le entregó 75 páginas de capturas de pantalla de Facebook en una carpeta. Reveló que en realidad sabía lo que había estado ocurriendo durante meses, que él y su abogado habían redactado un acuerdo de separación por el cual ella se mudaría, que Aaron tendría la custodia total de los niños, que ella no recibiría manutención de ningún tipo y solamente tendría visitas de fin de semana. Si ella no está de acuerdo enviaría una copia de todos sus mensajes de Facebook a toda la familia, a su lugar de trabajo y a todos sus amigos. Desesperada Janice comenzó a llorar y a decirle que lo sentía, pero Aaron simplemente salió del vestíbulo. Al cabo de una semana había firmado el acuerdo. Pero para facilitarles las cosas a los niños, Aaron no les dice nada sobre por qué están separados y acepta que aún puede venir algunas noches a la semana para mantener una relación con ellos. También aceptó recibir asesoramiento matrimonial, pero después de seis meses todavía solicitó el divorcio. Al final solo quería pruebas legítimas de un profesional de que ella no había vivido en la casa durante seis meses, lo que le concedió un divorcio amistoso. Y como quería la custodia total de los niños, pero aún así quería parecer el bueno en todo esto, casualmente dejó su computadora portátil abierta con la frase cómo superar el engaño de su esposa en la barra de búsqueda. Su hija mayor, una adolescente rebelde, lo encontró e inmediatamente armó todo. Él fingió que ella nunca debió verlo, pero a partir de ese momento ella se negó a hablar con su mamá. Entonces, cuando debían presentarles las declaraciones judiciales de los niños, ambos decidieron quedarse con papá y visitar a su madre solo los fines de semana. El divorcio finalizó y Janice disculpó nuevamente con Aaron, confesando que había desperdiciado a su familia, su vida y todo lo que le importaba por ser estúpida y egoísta. Él le dijo que tal vez algún día podría darle otra oportunidad, pero en ese momento estaba demasiado herido. En realidad, él nunca le iba a dar otra oportunidad, solo quería hacerle ilusiones mientras él pasaba los fines de semana cuando los niños estaban en casa de su mamá hospedando a varias amigas con beneficios. Al final, Aaron había conseguido el mejor acuerdo de divorcio posible y con él la mayor venganza. ¿Cuál de estas historias de venganza crees que se volvió nuclear y cuál crees que fue demasiado lejos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.